Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Sony Xperia X-Performance. Para eso hay que abrir la aplicación Ajustes, ahora más abajo hay que abrir la pestaña Idiomas e Introducción de Texto, aquí pulsamos Teclado Virtual y pulsamos la primera opción, Microsoft Swift Key, aquí pulsamos Languages y pulsamos la flechilla aquí, All Languages y aquí aparece el listado, elegimos un idioma de aquí Por ejemplo, Árabe, pulsamos el teclado para descargarlo, esperamos un poquito y aquí configuramos un poquito el teclado, elegimos una de estas opciones y ya está, el teclado figura aquí, ya está activo también, lo podemos activar y desactivar así Y ahora usamos el teclado inglés, para cambiarlo hay que simplemente deslizar hacia la izquierda o derecha, da igual y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! Gracias por ver el video. ¡ Mandal스� guest워! ¡M